Tu albanera se incendió, peligrosa combinación para los conductores que circulan por la carretera Colima-Guadalajara, ya que la visibilidad en esa zona se hizo casi nula por el polvo y el humo que provocaron la quema de pastizales. Varias personas que viajaban por ese lugar subieron en redes sociales imágenes donde se podían observar que el humo y el polvo por momentos hacía imposible ver la carretera. Hasta el momento no se conoce de algún accidente. Esperamos pronto el reporte de que el fuego ha sido controlado por las autoridades correspondientes. Para Noticiel.mx, Lisette Barajas.